Hace algunos días hubo un conflicto con una supuesta corrida de toros que fue impedida gracias a la alerta de muchos activistas, guardias municipales y la policía. Veamos qué piensan estos chicos. Aquí estoy esperando en Callapa la corrida de toros. He venido desde muy lejos. Me gusta la corrida de toros porque lo chistoso es que los borrachos se hacen sacudir por los toros. Es su fiesta de Callapa y tenía que ver corrida, pero ha venido a la alcaldía y entonces lo han suspendido. Soy activista independiente, anarquista, defendiendo lo que son cualquier tipo de explotación o tortura hacia los animales. Vi cómo es la corrida de toros en otros países y seguramente acá también en Bolivia es de la misma forma. Y sí, sí es. Para mí está bien y mal, porque bien también se preocupan por los animales. Mal porque también es una diversión buena para todos y supongo que esta Callapa tiene su tradición. Nosotros nos oponemos rotundamente a que se utilice a un animal para ya sea por placer, ya sea para diversión, para cualquier tipo. A todas las corridas que yo he ido y he asistido no han matado a los toros, pero como en México sí saben matar, tal vez los vecinos se hayan equivocado. Pensando que iban a matar, me parece mal que hayan suspendido porque es una tradición en las fiestas, en pueblos o sea su aniversario de la zona o algo así. Y es una tradición de esas corridas. Es un nuevo tiempo donde deben haber cambios contundentes y coherentes respecto al trato que tenemos con los demás animales. Entérese que es el veganismo, entérese que es la lucha antiespecista que se está dando en todo el mundo. Entérese de todos los movimientos que están haciendo cambios muy de fondo, muy profundos. Desde personas así como tú, como yo, como jóvenes, como niños. Nos da aliento saber que este tipo de movimientos se está masificando cada vez más porque la gente está adquiriendo conciencia. Entonces es algo muy positivo y realmente nos fortalece para poder seguir adelante. ¡Chao, pica!